Con la dinastía Angelito Muévete, como tú sabes, suelta A mí me gusta como ella se mueve Con su manera que tiene pa' caminar A mí me gusta como ella se mueve Con su manera que tiene pa' caminar Miren a esa chica sexy Muy buena para bailar Con su movimiento sexy Muy buena para bailar Mueve lo que mueve lo pero sabroso Mueve lo que mueve lo para bailar Mueve lo que mueve lo pero sabroso Mueve lo que mueve lo para bailar Com bugosa, com bugosa Música Música Miqueza de los dipales Francisco Música Mueve lo que mueve lo pero sabroso Mueve lo que mueve lo para bailar Mueve lo que mueve lo pero sabroso Mueve lo que mueve lo para bailar Música Y el DJ Tony Sabor Latino En Los Ángeles canto el día Música 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 Música